En el programa de hoy, presidente de Argentina espera que el Papa no se enoje por pretender legalizar el aborto en el país. Papa Francisco saluda a los héroes anónimos en esta pandemia. Además, Santo Padre y jugadores de la NBA conversaron sobre la justicia social en una reunión del Vaticano. Gracias amigos por acompañarnos para cerrar una semana en su programa EWTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel. Yo soy Natalí Paredes. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Inicemos el programa contándoles que el presidente argentino declaró que espera que el Papa no se enoje por su intento de legalizar el aborto en el país. Conozcamos los detalles. En recientes declaraciones a un medio argentino, el presidente de la nación, Alberto Fernández, dijo que espera que el Papa Francisco no se enoje por su proyecto para legalizar el aborto, ya que aunque se declara católico, tiene que resolver un problema de la salud pública en el país. En esa línea, manifestó que aunque el aborto se legalice, esto no lo hace obligatorio y que por el contrario, se respeta a quienes tienen sus convicciones religiosas. Por tanto, señaló que estas personas no están obligadas a abortar. Al respecto, el mandatario indicó que para él, un debate serio no se trata de aborto sí o aborto no, sino sobre en qué condiciones se realicen estos actos. Ante esto, acusó a los defensores de la vida de querer que los abortos sigan ocurriendo en la clandestinidad. Por ello, destacó que los que dicen aborto sí es porque quieren condiciones sanitarias adecuadas para su realización en el país. Como se recuerda, el presidente Fernández presentó el proyecto para la legalización del aborto el 17 de noviembre, el cual fue una de sus promesas en la campaña electoral. Luego de este acontecimiento, varias organizaciones pro vida anunciaron actividades en rechazo a la legalización de dicha práctica. Cabe resaltar que si bien se desconoce la fecha de inicio de la discusión, el texto debería ser incorporado en el temario de sesiones extraordinarias del Parlamento a partir de diciembre. El presidente Fernández de Argentina dice que él es muy católico, pero que tiene un problema de salud pública y el Papa tendrá que entender. ¿Problema de salud pública? Cuando hablamos en esos términos, hablamos de problemas que afectan a poblaciones estadísticamente, en fin, problemas principales justamente. Cuando hablamos de la muerte en maternidad por todas las causas en Argentina, según el último informe publicado al Ministerio de Salud, hablamos de 257 muertes al año en el año 2018, el último informe, de las cuales solo el 13% se debieron de alguna manera a abortos. O sea, no estamos hablando de un tema principal de salud pública y mucho menos cuando la causa de mortandad femenina en Argentina, número 70, tiene que ver de alguna manera con abortos. O sea, hay problemas que están tomando muchas más vidas que verdaderamente son principales problemas de salud pública, que tienen que ver, por ejemplo, con la desnutrición por la grave crisis económica que atraviesa el país. Si el señor Fernández tuviera capacidad de estadista, él se enfrentaría a esos problemas para salvar más vidas, pero no, prefiere salir aquí al foro con el aborto para recibir buena prensa de parte de medios que simpatizan con ese tipo de causas sangrientas. Así es, Edi, unámonos en oración por todo el pueblo argentino y también por los defensores de la vida, que se van a enfrentar a una dura batalla para hacer frente a este proyecto. Justamente mañana se va a realizar una gran manifestación en defensa de la vida. Así que desde aquí también invitamos a todo el pueblo argentino a que se pueda unir siguiendo las normas establecidas sanitarias. Y para defender este primer derecho fundamental que tenemos todos, que es la vida. En otros ámbitos, el Papa Francisco saludó a los médicos y enfermeros y los llamó héroes anónimos en esta pandemia. Escuchemos. El Papa Francisco manifestó su cercanía y gratitud a todos los médicos y enfermeros y a quienes llamó héroes anónimos que han dado la vida en este tiempo de pandemia del coronavirus. A través de un videomensaje, la Comisión para la Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Argentina saludó a todos los profesionales en el Día de la Enfermería, fecha que coincide con la festividad de Nuestra Señora de los Remedios el 21 de noviembre pasado. Dentro de este reconocimiento, la Comisión Episcopal sumó el saludo del Santo Padre que expresó que los profesionales de la salud son los héroes anónimos en esta crisis sanitaria y reflexionó sobre cuántos de ellos dieron la vida por estar cerca de los enfermos. Gracias por la cercanía, gracias por la ternura, gracias por la profesionalidad con que atienden a los enfermos. Rezo por ustedes y pido al Señor que los bendiga, que los bendiga a todo corazón, a cada uno de ustedes, a sus familias, que los acompañen en los trabajos que tienen, los problemas que puedan tener. Para concluir su mensaje, el Papa Francisco pidió a los profesionales de la salud que oren por él. Asimismo, la Comisión para la Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Argentina concluyó el video agradeciendo nuevamente a todos aquellos médicos y enfermeros que día a día se la juegan para cuidar de cada familia, cada amigo y cuidar así de cada vida. Por otro lado, el Santo Padre se reunió esta semana con jugadores de la NBA para discutir acerca de la justicia social. A inicios de esta semana, el Santo Padre se reunió con cinco jugadores de la NBA en el Vaticano con el fin de discutir sus esfuerzos para combatir la injusticia social y económica en los Estados Unidos. De acuerdo a medios internacionales, el Papa Francisco solicitó la reunión la semana pasada porque quería aprender más sobre la defensa de la justicia social de los atletas estadounidenses. Y es que tras la muerte de George Floyd en mayo, los jugadores de la NBA se movilizaron para crear conciencia sobre la brutalidad policial que afecta a las comunidades negras y los problemas más amplios de desigualdad. En esa línea, el pontífice elogió a los atletas durante el encuentro, el cual fue llevado a cabo en la Biblioteca Papal del Palacio Apostólico del Vaticano y les expresó que ellos son campeones al dar ese buen ejemplo de trabajo en equipo, pero siempre siendo humildes y preservando su propia humanidad. Cabe resaltar que los jugadores de la NBA que formaron parte de la delegación para esta visita al Papa fueron los escoltas de los Milwaukee Bucks, Kyle Corver y Sterling Brown, junto con el ala pivo del Orlando Magic, Jonathan Isaac, Anthony Tolliver de los Memphis Grizzlies y Marco Bellinelli de los San Antonio Spurs. Y nos vamos de inmediato hasta Roma con nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien nos informará sobre las obras de instalación del gran árbol de Navidad que inició el Vaticano. Adelante Miguel. Hola amigos, saludos desde Roma. En el Vaticano iniciaron ya las obras de instalación del gran árbol de Navidad que como todos los años se ubicará en el centro de la plaza de San Pedro junto al pesebre. Este año el árbol ha sido donado por Eslovenia y tiene una especial conexión con San Juan Pablo II. Nos lo explica el embajador de Eslovenia ante la Santa Sede, Jacob Stunf. Por segunda vez, Eslovenia es el país encargado de donar el árbol de Navidad que se alzará junto al obelisco de la plaza de San Pedro del Vaticano. El árbol de 28 metros de altura pretende ser un símbolo de agradecimiento por la conmemoración de la visita de San Juan Pablo II hace 24 años a Eslovenia y por el apoyo de la Santa Sede a la independencia del país hace 30 años, como explicó a EWTN Noticias el embajador de Eslovenia ante el Vaticano, Jacob Stunf. Este año es la segunda vez que Eslovenia regala el árbol de Navidad al Vaticano, al Santo Padre. La primera vez fue en 1996, el año en que el Papa Juan Pablo II visitó a Eslovenia y fue como un signo o expresión de agradecimiento por esa visita. Ahora es la segunda ocasión después de 24 años, pero es una buena ocasión, una buena oportunidad para nosotros que tenemos un muy buen motivo que celebrar. Es el 30 aniversario del Plebiscito Nacional para la Independencia de Eslovenia y queremos expresar de nuevo nuestro agradecimiento y aprecio por el apoyo que hemos tenido a lo largo de estos 30 años por parte de la Santa Sede y en concreto el apoyo personal del Santo Padre Juan Pablo II que verdaderamente apoyó el proceso de independencia de Eslovenia. Él comprendió muy bien el proceso y se implicó mucho personalmente. Por lo tanto, desde ese punto de vista es una buena ocasión simbólica para que por segunda vez haya un árbol de Navidad esloveno en el Vaticano. Además, en la entrevista, el embajador esloveno aseguró que la donación de este árbol evidenciará la apuesta que el gobierno esloveno está haciendo por la protección medioambiental de su territorio de gran valor ecológico y de la gestión sostenible de sus bosques. Eslovenia está actualmente reconocido como uno de los países más verdes del mundo. Dos terceras partes, es decir, más del 60% del territorio esloveno está cubierto de bosques. Por lo tanto, podemos decir que es como una especie de jardín, el corazón verde de Europa. Este árbol en concreto procede del sur de Eslovenia, un territorio muy conocido alrededor de la ciudad de Kotsvec, una región de bosques muy frondosos e intactos y donde entre los árboles y, por supuesto, la vegetación, también hay una gran biodiversidad de animales. Por otro lado, Eslovenia también dona otros 40 árboles más pequeños que se ubicarán en diferentes lugares de las oficinas del Vaticano y de albergues gestionados por la Santa Sede para personas sin hogar. Además del gran árbol o del árbol principal que se situará en la plaza de San Pedro, normalmente se proporcionan otros pequeños árboles de diferentes zonas para ubicarlos en las diferentes oficinas del Vaticano u otros sitios de los alrededores. Y nosotros hemos decidido también entregar un árbol especial más pequeño, por supuesto, para la estructura para personas sin hogar que está cerca de la plaza de San Pedro. También proporcionaremos a esas personas una comida especial para ese día, para que podamos expresar también de esa manera nuestra conexión con ellos. La iluminación del árbol de Navidad y del pesebre de la plaza de San Pedro se inaugurará el próximo 11 de diciembre y se podrá contemplar hasta el 10 de enero de 2021. Informo desde Roma para EWTN Noticias, Miguel Pérez Pichet. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver Vaticano envía pésame por muerte de patriarca ortodoxo de Serbia a causa del COVID-19. Además, jóvenes en Bolivia viven semana de formación sobre el discernimiento vocacional. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Retornamos al programa y nos vamos hasta Denver, Colorado, donde se encuentra nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos hará una breve reflexión sobre la primera ley de legalización del aborto que se dio en la Unión Soviética y que este noviembre cumple 100 años. Adelante, Alejandro. Ahora que terminamos el mes de noviembre, hermanos, es verdad que tenemos muchos temas importantes como católicos en el plato y que ameritan discutir y que ameritan comentar. Sin embargo, no quisiera que este mes pasara sin recordar que este mes de noviembre se cumplen los 100 años de la primera ley que una nación aprobó legalizando el aborto. Y esto sucedió en 1920, en un mes de noviembre, como este mes que estamos terminando, y fue una decisión que los revolucionarios soviéticos tomaron después de haber ganado control del país en 1917. O sea, les tomó tres años para pasar una cantidad innumerable de leyes que cambiaron dramáticamente el perfil de la nación y la convirtieron en una nación oficialmente atea, en una nación comunista, en una nación que muy pocos recuerdan y declaró que el matrimonio entre el hombre y la mujer era absolutamente innecesario, que los hombres y las mujeres debían tener relaciones libres y que los hijos, productos de esas relaciones, tenían que ser abortados, de ahí la necesidad de legalizar el aborto, o tenían que ser, si nacían, criados por el Estado, no por la familia, porque recuerden ustedes que para Marx y Engels y también para Lenin, la familia era una estructura burguesa, capitalista, entre comillas. Los soviéticos rápidamente vieron que golpear al matrimonio era golpear a la raíz de la sociedad y de la estructura social y que era imposible crear cualquier forma de sociedad, incluso una sociedad comunista sin la familia. Y en consecuencia cambiaron rápidamente esa ley y curiosamente en la Unión Soviética era muchas veces más difícil divorciarse de lo que después comenzó a ser en Occidente. Pero la ley del aborto no cambió. ¿Y por qué no cambió? Porque se convirtió en una herramienta tremendamente conveniente que poco a poco iría siendo imitada en los países de Occidente. ¿Para qué? Para acabar con un problema, entre comillas, que era el hecho de la fertilidad de la mujer. De que si el sexo iba a comenzar a ser libre e irresponsable, el problema del orden natural, de la naturaleza, y de lo que Dios ha creado, que es que la mujer es fértil y es capaz de dar vida, tenía que ser resuelto y se resolvió de esta manera brutal. Desde entonces, en estos 100 años, más de mil millones de bebés han sido abortados. Y es importante recordar esta fecha trágica para que nosotros recordemos que desde nuestra posición, desde el lugar que tenemos, tenemos que combatir esta plaga que es la peor hecatombe contra la humanidad que se ha podido realizar, es la peor violación, la más sostenida, la más brutal y la más grave que existe en términos de derechos humanos y que en consecuencia tiene que encontrar en nosotros personas comprometidas que en todo nuestro aspecto, desde nuestra oración personal hasta nuestras decisiones políticas y económicas, tengan claramente la decisión de acabar con esta plaga. Así como comenzó en un rincón del mundo, puede terminar si comenzamos dando el ejemplo y convirtiéndolas en una cultura de la vida que aplique leyes de la vida. Los dejo en compañía, como siempre, de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. En otras noticias, les contamos que el Vaticano envió su pésame por la muerte del patriarca ortodoxo de Serbia. Veamos. Hace poco, el Vaticano envió sus condolencias por la muerte del patriarca Irineo I, líder de la Iglesia Ortodoxa Serbia, quien perdió la vida por el COVID-19 durante el pasado 20 de noviembre, tres semanas después de haber celebrado el funeral de su homólogo en Montenegro, también víctima del nuevo coronavirus. Frente a este suceso, el cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, envió una carta de pésame expresando y recordando con gratitud sus encuentros con el patriarca Irineo I y su inagotable hospitalidad. Por su parte, el presidente serbio, Aleksandar Bukic, también se despidió del líder religioso a través de su cuenta oficial de Twitter, manifestando que el pueblo serbio ha perdido a un gran patriarca y persona y pidió de manera especial que Dios perdone su alma y le dé un asentamiento paradisiaco. Cabe mencionar que el patriarca Irineo I sucedió al patriarca Pafle el 22 de enero de 2010 como el 45º patriarca de Serbia y al mismo tiempo arzobispo de Pec, sede del monasterio patriarcal y metropolitano de Belgrado y Carlopsi. Pasando a otras noticias, les contamos que esta semana se están realizando las jornadas formativas de la Pastoral Juvenil Vocacional de Bolivia de manera online para formarse en el tema a los jóvenes y el discernimiento vocacional. Para darnos todos los detalles al respecto, está conectada con nosotros Patricia Espinosa, responsable de Pastoral Juvenil Vocacional. Patricia, bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias, un saludo para todos, es un gusto poder compartir esta noticia con ustedes. Patricia, cuéntanos, ¿cómo nació la idea de realizar esta semana de formación en la Pastoral Juvenil y qué buscan alcanzar con ella? Sí, en Bolivia la Pastoral Juvenil es vocacional también, PJB, entonces el tema vocacional siempre es de mucha importancia. Creemos que en esta etapa que están atravesando los jóvenes, el discernimiento vocacional es de suma importancia, ¿no? Es una etapa en donde el joven toma ciertas decisiones con vistas a un futuro, ¿no? Es una etapa en la que está estudiando y está quizás seleccionando caminos, podemos decir profesiones, y desde la Pastoral Juvenil vocacional siempre tenemos el enfoque hacia el llamado. La Pastoral Juvenil siempre llama a la vocación primero hacia la vida y luego a ser discípulos del Señor. Entonces, a partir también del sínodo de los jóvenes que se ha realizado en 2018, hemos visto la importancia de este tema tal y como el Papa Francisco nos lo plantea en la exhortación apostólica a Cristo vivit, ¿no? sobre el discernimiento vocacional. Creemos que es de suma importancia poder conocer estos procesos que es un discernimiento vocacional y obviamente acompañar al joven en este momento. Entonces, vimos necesaria la reflexión sobre estos temas. Nos hubiera encantado hacer una formación presencial, pero bueno, estamos utilizando el medio online en este caso para compartir este tema de los jóvenes y el discernimiento vocacional. Por otro lado, Patricia, ¿cuáles son los temas que están abordando en esta jornada y cómo ha sido la respuesta de las personas? Sí, hemos iniciado con el tema qué es el discernimiento vocacional, luego cuáles son los procesos del discernimiento vocacional para ir poniendo, ir marcando y quizás dando indicaciones a los jóvenes y que ellos puedan reconocerse en qué proceso están o en el transcurso que vayan atravesando en un futuro también puedan identificar estos procesos en su vida. Luego, el acompañamiento en el discernimiento vocacional que decíamos es muy importante que ellos puedan recurrir a una persona que los acompañe, ya sea un asesor, un sacerdote, una religiosa o un laico que también está comprometido con los jóvenes. es el tema de en busca de la santidad, igual el Papa Francisco nos los ha planteado y los jóvenes pueden ser santos. Entonces, que no vean esto como algo imposible, como algo alejado, como algo que solo es para las personas mayores posiblemente, sino que ellos pueden ser santos también, así como el Beato Carlos Acutis, a quien hemos seguido en este proceso de su beatificación. Y por último, el tema proyecto de vida para que los jóvenes también enfoquen este discernimiento hacia algo concreto, que si ellos van identificando ya el llamado que sienten, tienen ideas, se identifican en estos procesos, ellos puedan tener claro qué quieren hacer, ¿no? Y más que ellos que puedan escuchar al Señor, ¿a qué nos está llamando el Señor? La respuesta ha sido muy positiva, muchos jóvenes interesados de poder participar en estas jornadas, queremos darles luces, ¿no?, en este camino que ellos están realizando y creo que eso es lo que los jóvenes esperan y se han sentido con muchas perspectivas, diríamos, a partir de estas jornadas. Finalmente, Patricia, ¿cómo pueden hacer las personas que deseen ver los temas de la semana de formación? Los temas los vamos a compartir en el Facebook de la Pastoral Juvenil Vocacional Bolivia, así está, tenemos el canal de YouTube también con el mismo nombre, Pastoral Juvenil Vocacional Bolivia. Entonces, van a estar las charlas ahí para poder verlas, tenemos expositores de lujo realmente a nivel de Latinoamérica que están participando en estos cinco días enfocados a esto, al discernimiento vocacional de los jóvenes. Patricia Espinosa, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Y acercándonos al tiempo litúrgico del Adviento, les presentamos algunas recomendaciones para esperar mejor la llegada de Jesús. Veamos. El Adviento es el tiempo de preparación para la Navidad, sin embargo, las actividades propias de estos días, como la decoración del hogar o la compra de regalos, pueden generar agotamiento e impedir que tengamos la disposición necesaria para que Jesús nazca en nuestro corazón. Por eso, te presentamos algunas ideas prácticas para vivir bien el Adviento en familia. En principio, ten las cosas a tiempo. Trata de que la compra de regalos y gran parte de la organización y decoración del hogar estén listas antes del inicio del Adviento. Recuerda que tener ordenado el exterior permite despejar la mente de preocupaciones mundanas y ello propicia que se pueda disponer el espíritu para estar enfocado en la preparación interior. De igual manera, puedes reducir el ruido del exterior y escuchar buena música, melodías instrumentales que calmen el espíritu o ayuden a la oración personal. Otra idea muy importante es el poder armar el pesebre en familia, ser creativo al momento de armar el nacimiento y hacer que este gesto externo refuerce la vivencia de la preparación interior a la Navidad. Finalmente, realizar actividades que podrá cumplir, no incluir demasiadas tradiciones, sino más bien vivirlas necesarias, siempre que tengan un propósito claro y relacionado con este tiempo. Aprovechemos este adviento para hacer de nuestra familia más una iglesia doméstica, llena de esperanza por el Señor que viene a hacer todas las cosas nuevas y podemos cooperar con Él. Así es, recordemos que hoy 27 de noviembre también celebramos a la Virgen de la Medalla Milagrosa, así que desde aquí nuestro saludo para todos los vicentinos que propagan esta devoción. Gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNoticias.com Hasta pronto. ¡Gracias!